¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! por una colectora de la autopista, digamos, de ingreso y egreso de San Salvador de Jujuy tres personas que al grito de policía, policía, lo agarraron, lo encapucharon, lo metieron adentro de un vehículo lo mantuvieron con la cabeza gacha, digamos, bueno, esta modalidad que a quienes tenemos algunos años nos hace correr un frío por la espalda realmente. Bueno, lo llevaron a un lugar, lo tuvieron dentro de una habitación oscura donde había solo un colchón y después cerca de las ocho de la noche lo volvieron a encapuchar, lo sacaron de nuevo de ese lugar, lo volvieron a subir al vehículo en las mismas condiciones y lo tiraron del auto, del mismo lugar de donde lo habían levantado a la mañana y lo único que le sacaron fue el chip del celular. Este es el relato. Para ver en qué andaba. Por supuesto, esta es la denuncia que fue presentada en la policía, digamos, una denuncia formal con los abogados, el equipo de abogados que están trabajando, asesorando y acompañando y representando a las organizaciones sociales desde los allanamientos de los primeros días de julio, recordarán los 16 allanamientos simultáneos que se hicieron en la provincia de Jujuy. Así que es muy grave la... digamos, se enmarca dentro de esto que venimos relatando y que venimos observando, sobre lo cual además hubo ya dos marchas multitudinarias en repudio de la criminalización de la protesta, de la persecución, el espionaje, la infiltración a organizaciones. Y también esto ocurre un día después, es decir que estoy hablando de lo que ocurrió el miércoles en el Congreso de la Nación. Te escuchamos, ¿eh? Que se presentó, digamos, se hizo un acto de presentación de un informe que elaboró un colectivo de representantes de derechos humanos que estuvieron en Jujuy, justamente estuvieron entre el 13 y el 15 de julio después de los allanamientos y es la tercera vez que viene esta comisión de derechos humanos, donde hay representantes de áreas de derechos humanos de sindicatos, abogados que trabajan en los centros de acceso de justicia de diversos lugares del país. Y lo que estuvieron haciendo en esos días aquí en Jujuy es recibiendo testimonios, denuncias de situaciones vinculadas con esto, ¿no? Con persecución de todo tipo. Quiero decir, estamos hablando, por supuesto, del disparador, de la situación que se dio con las organizaciones sociales, pero no solamente, digamos, sino que han recogido testimonios de distintos tipos y sobre esa base elaboraron un informe muy detallado, muy fundamentado, muy, digamos, apoyado en lo que tiene que ver con la legislación nacional respecto de derechos humanos, los convenios internacionales de derechos humanos, digamos, lo que indica la Constitución Nacional, digamos, toda la normativa que está vigente y que estaría, digamos, a la luz de lo que se recogió en esos días, estaría violando en la provincia de Jujuy por parte del Estado, fundamentalmente. Así que, como les decía, el miércoles se hizo este acto de presentación del informe, el informe lo pueden encontrar en el submarinojujuy.com.ar, por supuesto. Bueno, y en este acto de presentación del miércoles, donde estuvieron presentes referentes de aquí de Jujuy, pero también representantes de este equipo de abogados que estuvo en la provincia, bueno, se habló, por supuesto, con mucha crudeza de la situación en la provincia de Jujuy. Bueno, el jueves, es decir, al día siguiente es cuando ocurre el secuestro de este referente del MT de Jujuy. ¿Qué necesidad de un sistema policial de gobierno, en un gobierno elegido por la mayoría en Jujuy? Sí, pareciera que, bueno, en principio, lo que fue el eje de lo que es la construcción del enemigo o del malo en Jujuy, que estuvo, por supuesto, centrado en la figura de Milagro Sala, en los últimos tiempos parece haberse abierto un poco esa construcción, digamos, ¿no? Por supuesto a caballo de lo que también ocurre a nivel nacional y en otras partes del país. Recordemos que cuando se hicieron los allanamientos acá, fueron también los allanamientos en la Triple C en la provincia de Buenos Aires, más la instalación del discurso por parte de la derecha y de la gente de Juntos por el Cambio, digamos, subiéndose al caballo de la discusión válida respecto de qué hacer con las organizaciones, qué hacer con los planes. Pero digamos que hay un patrón allí, digamos, hay una repetición de fórmulas que aparecen y en Jujuy creo que también tiene que ver con que, bueno, el gobernador Morales sube la apuesta, digamos, no puede dar marcha atrás, aunque quiera y no creo que quiera, digamos, ¿no? Pero en esta construcción de un enemigo, en esta construcción del malo, como contracara de lo que supuestamente representa él, que es la paz, el orden y la concordia y el diálogo y coso, digamos. Entonces, todo aquel que sale a protestar está en contra de esa filosofía amable y democrática, por lo tanto hay que eliminarlo, hay que meterlo preso, son todos... Me da gracia que los operativos comando sean para resguardar el espíritu democrático. Sí, bueno, pero eso ya lo hemos visto, ¿no? Y lo hemos escuchado y es muy palpable, digamos. A ver, recordemos, nosotros estamos transitando, son siete años de Gerardo Morales en Jujuy y esto empezó a los diez minutos de haber él asumido. Por lo tanto, nosotros podemos palpar y en algún punto lo sentimos personalmente, digo, como individuos, lo que implica el miedo, el temor. Bueno, digamos, es inevitable porque la realidad es esa, o sea, la realidad es que los móviles policiales no tienen patente, que los efectivos policiales no están identificados, que aparecen en los expedientes, bueno, en los expedientes y en los allanamientos, aparecen fotografías del frente de las casas particulares de dirigentes, digamos, que uno preguntaría, bueno, por eso están las denuncias sobre los trabajos de inteligencia que se hicieron y que violan la ley de inteligencia, la ley nacional de inteligencia. Esto también está plasmado en el informe del que les hablaba minutos atrás. Ahora, se construye el malo, digamos, el enemigo del buen pensar y del buen jujeño, en este caso, y todo aquel que tenga algo que decir al respecto termina en esa misma bolsa, digamos, y también se construye el miedo. Nosotros, por supuesto, como periodistas, uno tiene quizás recursos para analizar y recursos para sentir que, bueno, nada, que hay que darle pelea y discusión a esto y luchar para que se restituyan los derechos y la vigencia del Estado de Derecho, etc. Pero hay gente que sale a trabajar a la mañana con suerte si puede hacerlo y tiene trabajo y tiene pocos recursos para analizar y comprender y realmente lo que le queda es el temor, ¿no? Y entonces no me meto, no me meto porque a ver si todavía me pasa algo y se instala aquello de que, bueno, al que le pasa algo es porque algo hace. Entonces mejor no hacer nada. Este es el efecto final. No hay mucha vuelta. Por eso, digamos, es muy importante para nosotros también darle difusión a los hechos que ocurren, pero también siempre puestos en un contexto, ¿no? Para que se comprenda que no son hechos aislados, que no es el caso del compañero del MT que fue secuestrado, lo cual es gravísimo, pero es también el caso de la militante que estaba embarazada cuando hicieron las detenciones en una movilización reciente. Bueno, los casos que están relatados en el informe elaborado por esta Comisión de Derechos Humanos, algunos son realmente escalofriantes y son testimonios que han tomado de primera mano, que, digamos, se los han relatado las mismas personas que fueron víctimas de estos episodios y además son episodios que han sido denunciados en la justicia, por supuesto en la justicia local. Es un paso ineludible porque la denuncia hay que hacerla en la justicia local y con esto, bueno, se establece que hay una denuncia presentada, aunque está claro que hay pocas expectativas de que en la justicia local se puedan motorizar. De todos modos, es un paso ineludible y hay que hacerlo y es lo que se está haciendo, por supuesto. Gabriela, que te quería recordar, opinar, haber una aclaración. Bueno, cuando se produce la visita de Alberto a Milagro Sala, me llamó la atención, nos llamó la atención a muchos, el grado de virulencia con que reaccionó Morales y a partir de ese grado de conmoción que le vimos a Morales, que activó todas las redes posibles, nacionales sobre todo, se manifestó de qué manera él está como en un espejo mirándose a Morales, de qué manera aprovecha esa figura, la del enemigo que vos citabas ahora, y de qué manera se desataron muchos canales de comunicación, que por ejemplo, esto que estás relatando vos ahora, en fin, se produjo una conmoción muy especial a partir de esa visita, o no, o no es así. Sí, por supuesto. En principio porque, bueno, le dio una presencia en los medios nacionales que era inevitable porque era el presidente desde ya, y bueno, instalar y además porque, más allá de que el presidente claramente evitó mentar a Gerardo Morales como responsable de alguna cosa, pero sí se dirigió de manera directa al Poder Judicial de Jujuy, y en ese sentido, lo curioso fue que el que respondió fue Gerardo Morales, porque no respondió ni el Superior Tribunal de Justicia de Jujuy, ni el Colegio de Magistrados de Jujuy, no, no, respondió Gerardo Morales. Bueno, el chiste en esos días era, hay que pegarle al chancho para que salte el dueño, ¿no? Exactamente, claro. Somos gente que entendemos esos chistes, pero bueno, más allá del chiste, digamos, esta es la realidad. También hay que poner esto en el contexto de la campaña de Gerardo Morales, que está él, necesita sostener lo que hizo en los últimos siete años en Jujuy, lo que viene haciendo, pero me parece que enfrenta algunas dificultades en ese sentido, porque por un lado, bueno, necesita oponerse al gobierno nacional, pero por otro lado tiene acá en Jujuy un acuerdo político muy fuerte con el PJ local, digamos, y creo que estas situaciones, discutir, acusar de delincuentes a los referentes de las organizaciones sociales, de los sindicatos, de todo aquel que se le oponga, discutir en las redes sociales con Juan Grabois, por ejemplo, otra situación, bueno, esto hace correr el eje entonces, porque acá no se está discutiendo de cuál es el proyecto de país que quiere Gerardo Morales, en todo caso, que se está postulando y tiene derecho, cuál es el Jujuy exitoso que le quiere mostrar al país para llevar adelante a nivel nacional, más allá, además, que no es poca cosa, por supuesto, y es fundamental, de la falta de respeto al Estado de Derecho y la división de poderes. Así que, bueno, me parece que ese contexto es necesario, ¿no?, también, tenerlo en cuenta. Gaby, muchísimas gracias, ¿eh?, por este informe. Gracias a ustedes. Un abrazo, buen domingo. Fuerte abrazo, sos un baluarte, sos un baluarte del periodismo en Jujuy. Gracias. La mañana del domingo, con Martín García. Cuando nosotros decimos que para un peronista no debe haber nada mejor que otro peronista, estamos levantando la bandera de la solidaridad dentro de nuestra fuerza. La mañana del domingo, con Martín García. Gracias. Gracias.